Vamos a ver Passive voice Vamos a ver ¿La pasiva en inglés es igual que en español? Igual, igual, igual Yo Como Patatas Sujeto, verbo, objeto El objeto pasa a sujeto Las patatas No, ya estamos liándolas Están presentes, hay que ponerlo en presente Son comidas No, no, no suena mal No suena mal ¿A ti te suena mal? Es así ¿Cómo es en inglés? Igual I eat Potatoes Poreros ¿Qué acento quiere que te ponga? ¿Qué acento quiere que te ponga? Si me las como es mi problema No sé por qué te meto Donde no te llaman Yo como patata Potatoes ¿Y ahora? No Igual que en español ¿En español cómo se forma la pasiva? Se pone el verbo Ser En el tiempo En el que está la activa Y luego se pone el participio Ahí está Si el verbo está en presente No, are Porque el sujeto es en plural Are Y ahora el participio de it Que es it Son comidas Y el by me es que da igual La pasiva se usa más que nada Cuando no interesa quien la ha hecho Pero bueno Qué difícil Oh my god Verbo tu vi En el tiempo de la activa Más el participio Que es O la segunda columna O el verbo Digo la segunda La tercera O el verbo Más ed ¿Veis? Pasado ¿Cómo es el pasado? Venga Otra frase Yo amaba a María María Y ahora el verbo To be En pasado Pero tiene que ir con el sujeto Was Loved By me What? ¿Cómo que tú María? No Tú no No Es como me gusta I like I love Es como el me gusta en español Me gustan las patatas El tú Se pone cuando hay otro verbo detrás ¿No? Need to speak Hay verbos que llevan tú Need to Es uno Send Enviar Send Enviar Pero ahí es una preposición Ahí no es que el verbo lleva tú Que es enviar a alguien No Send 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 Me Envíame No Send Tú En algún lado lo habrás visto El presente continuo Volvemos las patatas I'm eating Potatoes Potatoes Ahora Ojo cuidado Was No was No Ahora hay que poner El presente continuo Del verbo to be Otra vez con el where Que es presente Arvin Este es el verbo to be Pero porque ¿Por qué qué? Se mantiene igual entonces El que se mantiene igual Claro el tiempo Estos están presentes Estos están presentes Arvin Iten Están siendo comidas Por mí Tres verbos juntos Ahí Presente continuo Verbo to be En presente continuo Y luego el participio ¿Qué pasa? She was Driving A bike Pasado continuo Please The spelling Was Being Was Being Was Being Drive Drove Driven By her Yeah Esto está En Pasado continuo Pongo la forma verbal En pasado continuo Y luego el participio Yo lo veo en español Igual que en inglés Que es lo mismo Una moto estaba siendo Conducida por ella Estaba siendo Estaba pasado Haciendo gerundio Participio She has Kill No She has won No Sí The lottery The lottery The lottery Has Been Won Yeah By her That's all Si ya sabes El continuo Las normales Y una con el hat Jojas Ya no hay más No hay más Así Están los verbos modales You should By Acá Tendré que compro un coche Formas especiales Hemos visto un par de ellas Que son ¿Cómo has tú? No Esta It said that Sport Is good for health Se dice Que el deporte Es bueno para la salud Pues se pone Sport Is said to be Se dice El deporte Es dicho que Y ahora se pone este verbo En infinitivo To be Good for health Y la otra es cuando te van a hacer algo I'm getting My hair Done Me están haciendo el pelo Cuando alguien Te peina Me están peinando Ellos I'm having My car Repair Repair No Yo no estoy reparando nada Me lo está haciendo un profesional Yo estoy haciendo que alguien me lo repare Yo estoy teniendo mi coche reparado Hay una forma que eres tú El que lo hace I'm repairing my car Estoy reparando mi coche Yo No es lo mismo que I'm having my car repairing Que me lo está haciendo otro Ya está No es lo mismo que 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 Gracias.